Los rumores fueron confirmados. Un audio grabado durante una reunión donde estuvo presente la cúpula del Movimiento de la Naranja, es decir, del candidato regional Sosimo Cárdenas, y el distrital de Chilca, Padre Jorge, y el provincial Aguancayo, Julio de la Rosa, reveló el apoyo que recibirán del actual alcalde, Alcides Chamor. Bueno, acaba de llegar el candidato a la provincia de Aguancayo, el coronista Julio de la Rosa, quien ya ustedes conocen, más conocido como Aloso. Informarle, como le había comentado al candidato a la región, como al Padre Jorge, que ha estado hace un rato, no hemos podido contactarnos con el candidato del Tambo, pero la decisión que hemos tomado es apoyar, pero la decisión que hemos tomado es apoyar, en forma monolítica, entusiasta, a todo el proyecto de la Naranja. A todo el proyecto de la Naranja. Nosotros ya hemos tomado esa decisión, y el día de hoy debe significar el inicio de nuestro trabajo para sumarnos a este proyecto, en el gran objetivo que tiene de ganar la mayor cantidad de los espacios a la cual se postula, empezando por la región, las provinciales y los distritos. Quiero, por eso, presentar a Julio de la Rosa para que pueda dirigirse también a todos y cada uno de ustedes. Luego de la reunión estaremos coordinando algunas acciones que supongan ya el inicio de nuestro trabajo para respaldar al proyecto de la Naranja. Asimismo, se escucha también al candidato Julio de la Rosa recibir con agrado este apoyo frente a su líder Sosimo Cárdenas. Ambos habían negado cualquier alianza con la actual gestión, pero este audio lo desmiende contundentemente. Muy buenas noches, señor alcalde, buenas noches Sosimo, señor de la Roy. Tengan todos ustedes también muy buenas noches. Julio de la Rosa es un hombre de Estado. Julio de la Rosa es un hombre que construye, no es un hombre que destruye. No soy fanático de empezar de cero. Soy más bien de construir una segunda etapa respecto a lo que se hizo bien. Si pudiera o si hubiera cosas que mejorar, también soy de mejorar. Y yo me siento muy complacido de que ustedes se sumen al proyecto. El alcalde Chamorro también menciona que como autoridad debe mantener la neutralidad y que el apoyo será a todo el proyecto de la Naranja, es decir, también a la candidatura regional de Sosimo Cárdenas. Lamentablemente yo no puedo salir abiertamente a decir que apoyo esta opción. La una o cualquier otra opción, porque las normas que regulan el proceso electoral ordenan que una autoridad debe guardar neutralidad política. Como dicen en campaña electoral, hay sumas que restan. Y en este caso ya han empezado a cuestionar a de la Rosa por este respaldo que recibe del actual alcalde, cuyo movimiento Fuerza Constructora fue dado de baja por el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Se tratará más bien de un pacto de impunidad?